Baila, baila, baila Se quedó en el plano, anoche se la sacó Después de intentarlo tanto, por fin se le concedió Su hecha está muy angustiada, Alberto luego corrió Por toquita la colonia, y a todos se los mostró Se la sacó, se la sacó, se la sacó gritaba Doña María Se la sacó, se la sacó, se la sacó, se sacó la alegría Y seguimos, seguimos con todo sabor, con toda la alegría Bailando junto al ritmo de los gran sismo tropical Y un gran saludo para ti Janito, allá por mi alegre compadre Jércula no se decía, ahora sí voy a comprar Mi casa y un auto nuevo, para poder conchaquear Su hecha está muy angustiada, Alberto luego corrió Por toquita la colonia, y a todos se los mostró Se la sacó, se la sacó, se la sacó gritaba Doña María Se la sacó, se la sacó, se la sacó, se sacó la alegría Y esto es para darle gusto al gusto ¡Grancismo tropical! Se la sacó, se la sacó, se la sacó, se la sacó gritaba Doña María Se la sacó, se la sacó, se la sacó, se sacó la lotería ¡Y ya nos vamos, ya nos vamos mucho! ¡Y todos los monstruos, las manitos arriba! ¡Arriba, manito, arriba, 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 arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! Eres, los monstruos, las manitos arriba con el tuyo ¡Se los monstruos, las manitos arriba!